Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies Así que como las latas a la alta Déjame limpiar para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en forma A todo hablar cada mañana En el diario de mis penas Ah, me teme Si no te amo Ah, se siente Coquetea Se evapora Y yo que sé ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No hay más mamá No seamos igual Y yo que sé Los hombres es fin モ Mi chica de humo Mi chica de humo El aplauso fuerte para Eddie del Distrito Federal. Eddie, 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 no te me vayas.